Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento. Hoy como cada lunes vamos a ver que cositas van a desaparecer del juego y que por tanto vamos a tener durante la semana que viene para farmear. Lo primero, lo más importante, quería decir que bueno, esta semana ha estado un poquito más ocupado, entre otras cosas pues bueno, ha salido el nuevo Pokémon y aparte pues he estado haciendo cositas del máster, así que ha habido un poquito menos de flujo de vídeos, tampoco hemos tenido directo durante... Bueno, el jueves tuvimos directo de Naruto, de Naruto perdón, de Pokémon y este domingo no pude hacer directo porque se me estaba cayendo la conexión todo el rato pero bueno, volveremos a la normalidad en medida de lo posible durante esta semana y es que parece que se vienen meses complicados meses complicados en los cuales voy a tener mucho curro del máster, pero bueno, es lo que hay. En fin, vamos a empezar, vamos a hablar de los eventos que van a desaparecer que será el Super Impact de Neji, que no lo he terminado, me da muchísima rabia porque bueno, insisto, me hubiese gustado tenerlo, me parece una carta increíble. El segundo mejor Super Impact, si no el primer mejor Super Impact del juego para mí, obviamente para otras personas puede ser distinto. Y el Super Impact de Asuma, que este sí que le daré un poquito más de caña porque como veréis dentro de un poquito, os enseñaré las misiones que me quedan por completar y entre ellas pues me falta hacer ese evento de Asuma nueve veces más. Que bueno, al tener a Shikamaru supongo que no se me hará muy pesado, pero la verdad, uff, no debería estar perdiendo tiempo en esto sobre todo cuando es un personaje que ya tengo farmeado, si no lo tuviese farmeado pues otra cosa sería. De nuevo me da mucha rabia dejarme a Neji fuera pero bueno, ya volverá, ¿no? No he tenido tiempo para más. El evento de las bandanitas, recordad que quedan 14 días más sigo farmeándolo, día a día voy haciendo unas cuantas runs porque eso sí que no me lo puedo dejar para completar o conseguir los máximos tickets posibles, que ya os digo que los voy a conseguir todos, os lo adelanto ya voy a conseguir todos los tickets que tenemos en esta tienda, además de las acosiciones de un Shard no me lo voy a dejar, eso no me lo puedo dejar. Así que seguir farmeando ese evento yo los estoy guardando todos los tickets, sé que muchos de vosotros ya los habéis tirado, sé que habéis tenido muchísima suerte pero yo me los estoy guardando para hacer un vídeo de Summons en el cual tiré absolutamente todos los tickets y cuando digo todos me refiero a todos, porque la semana que viene van a entrar nuevas misiones limitadas las cuales tendremos que hacer para conseguir al menos un ticket más, no sé cuántos más se podrán conseguir pero al menos un ticket más y aparte no sé si meterán alguna misión más, además de todas las que tenemos que esperar del login bonus, esos tickets de plata para tirar ese single extra. Así que no os preocupéis, los tendréis como veis aún no tengo el ticket verde, me falta por completar unas cuantas veces la misión pero como os mencionaba, pues insisto, no he tenido muchísimo tiempo, creo que estoy cerca de las 50 como veis por ahí y insisto también, recuerdo, hay que hacerla 80 veces para conseguir ese ticket verde para tener un Blazing Festival garantizado. Así que lo haré durante la semana que viene a ser posible aunque también quedan esos 14 días, hay dos semanas de margen para poder darle caña pero lo haré lo antes posible y como veréis pues tenemos aquí este ticket en el cual tenemos por pasarnos 10 veces el evento de Asuma, conseguiremos un ticket de estos que es un single en el banner de los tickets. Pero bueno, la semana que viene, ¿qué tendremos? Tendremos, bueno, no lo he mencionado pero los eventos que desaparecen aparte de esos serían las Merchants Emissions del cuarto Raikage de Hanzo, de Kurutsuchi y de... no va a salir, nunca me sale, y de Iruka y aparte recordad que tendremos más tiempo, mucho más tiempo estos 14 días aún la campaña de extamina por 3, de la estamina, del coste de estamina a la mitad bueno, estamina por 3, ya sabéis, ninja rack por 3, estamina a la mitad que el boost del entrenamiento te dé mínimo un huge access así que aprovechad para entrenar a vuestros personajes de la 5K League y esto es algo que no he dicho en los vídeos, pero recordad que ahora podemos comprar los ramen de la 5K League al menos 10 cada, entiendo que cada season podremos comprar 10 de estos de aquí. Yo recomiendo que los compréis porque bueno, si en algún momento queréis entrenar a vuestros personajes, pues merece la pena tenerlos yo de momento no los estoy usando, no sé cuántos tengo ahora mismo creo que solo los he utilizado una vez y fue para entrenar a Kakashi y no sé por qué, porque no lo use nunca, pero bueno, ahora mismo también está el Ninja Road en el cual es muy facilito subirlo, muy facilito entrenar a vuestros personajes que también tenemos la recompensa de estamina, o de perdón, de experiencia de los personajes por 3 cuando terminamos una misión, así que yo los compraría, pero los ahorraría y no los gastaría, sino que aprovecharía este Ninja Road que es bastante sencillito tenéis uno ahí en el canal para pasaroslo. Pero bueno, ¿qué vamos a tener durante la semana que viene? Pues como mencionaba, tenemos obviamente los típicos eventos normalitos, además del Super Impact de Sasuke, el Sasuke Wisdom, que es una auténtica cartaza, ya lo sabéis, os lo recomiendo farmear sí o sí, os lo voy a enseñar por si alguien no lo sabe, es este Sasuke de aquí, el cual es, si no el mejor Super Impact el segundo mejor, ya sabéis que en mi opinión va variando entre Neji y este pero es que Neji me gusta muchísimo, me gusta tanto que me da tanta rabia dejármelo fuera, pero bueno, es lo que hay. Tendremos los impacts de Peintendo y Peignigendo, además de las Emergence Emission de Edo Asuma, el... ¿cómo se llama va este? ¿Hayate? No, este no es Hayate. ¡Ay! No me voy a acordar, da igual, Nevermind y las Emergence Emission también de Kurenai, madre mía, hoy estoy perdidísimo, Temari y Kankuro. Así que nada más, esto sería las Emergence Emission que tendríamos durante esta semana y recordad que va a entrar el periodo de Qualifier League. A ver si esta vez han arreglado el tema de los claseos, sinceramente ya no sé qué esperar pero lo importante es que podremos llegar de nuevo a tier ese rango 10 para conseguir esas 40 perlazas que como veréis ahora mismo en mi cuenta principal tengo ya 950. Con este evento de A5K League voy a llegar a 1000, voy a pasar de 1000 o sea que muy, muy, muy contento. Y aparte de eso pues tendremos el banner nuevo el banner de Tobirama que es una auténtica cartaza, lo he dicho más veces lo dije en su análisis de personajes, no ha tenido apenas visitas supongo que últimamente el juego no está en un muy buen estado con lo cual lo entiendo, pero os insisto, si no habéis visto su análisis os recomiendo echarle un ojo porque es un animal sí que es cierto, insisto, tal y como digo en el análisis que hace falta tenerlo full dupes, porque hace falta tenerlo full dupes para que sea la mejor carta en cuanto a velocidad del juego pero ¿merece la pena? No lo sé, en fin. También tendremos un análisis de este banner le echaremos un ojo durante los próximos días también cuando llegue ya la versión global, que será mañana y aparte pues en la versión global desaparecerán los banners que os enseño por pantallita que serían estos de por aquí, desaparece este banner que le hicimos un análisis de banner también desaparece el banner de Hinata insisto en que este es un muy buen banner no sé si habréis tirado, espero que si hayáis tirado, hayáis tenido suerte y os haya salido al menos Shikamaru, Shisui y Hashirama o al menos uno de los tres, los otros dos ya sabéis mi opinión sobre ellos y luego pues la Hinata, pues siempre que haya tirado alguna persona pues que haya tenido suerte, que haya conseguido a Hinata pero ya sabéis mi opinión sobre la carta, que no es útil a día de hoy luego tendremos una semanita más al menos este banner de los personajes Bravery porque bueno, siempre tenemos la opción de sumonear y tendréis un vídeo extra en el cual hablaré de los mejores equipos Bravery para esta Faiskageli porque pinta bastante, bastante bien y bueno, ya sabéis que hay ciertas cartas que están demasiado busteadas, demasiado fuertes para esta Faiskageli y intentaré cubrir esas cartas en los equipos que os enseñe así que nada más, lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo no sé si me estoy dejando algo, creo que no simplemente recordad que mañana entra esa Qualifier League y ya veremos qué es lo que sale en la versión japonesa sinceramente ahora mismo no espero mucho más allá de nuevas misiones limitadas con el nuevo Super Impact que no sé cuál va a ser el nuevo Super Impact pero bueno, lo descubriremos mañana en la versión japonesa así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo os voy a dejar con la outro ya sabéis que podéis darle un pedazo de like al vídeo si os ha gustado y compartirlo si es así hasta luego gente aquí hasta luego gente nos vemos en la próxima si os ha gustado la próxima nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima en la próxima